¡Aplausos! En silencio mi dolor Por mi rebelión Azotado y herido Y por darme paz Recibiste mi castigo Por tu llaga sano soy Soy fruto de tu aflicción Oh Mesías salvador Hoy te rindo adoración Pusiste tu vida La expiación por la mía Jesucristo mi Rey Glorioso Mesías Marón de dolores Usted desechado En todo quebranto Experimentado Como un comodero Al matadero llevado Y con tu sangre Limpiaste mi pecado Por tu llaga sano soy Soy fruto de tu aflicción Oh Mesías salvador Hoy te rindo adoración Pusiste tu vida Expiación por la mía Jesucristo mi Rey Glorioso Mesías Por tu llaga sano soy Por tu llaga sano soy Soy fruto de tu aflicción Oh Mesías salvador Oh Mesías salvador Hoy te rindo adoración Pusiste tu vida Por tu llaga sano soy Glorioso Mesías Glorioso Mesías Hoy te rindo adoración Hoy te rindo adoración Pusiste tu vida Expiación por la mía Jesucristo mi Rey Glorioso Mesías ¡Gracias! Gracias.